Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Memorias MS2 y en este caso os traigo ni más ni menos que Mortal Kombat, el juego creado por Ed Bonn y John Tobias y que tuvo una versión PC muy 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 notable. La historia os la puedo leer básicamente porque no es necesario inventarme nada y está muy bien explicada en sitios como Wikipedia o similares cualquier tipo de información. La historia básicamente es esta. En una isla misteriosa internada en los mares de China desconocida por el resto del mundo, los luchadores sobrenaturales luchan por el destino de la tierra. Ese gran torneo es conocido como Mortal Kombat y ha sido por años una competición de honor y gloria. Luchará desde todo el mundo en el invitados a combatir. Aproximadamente dos años atrás una especie de brujo llamado Samsung ingresó al torneo inmediatamente lo ganó convirtiéndose en campeón supremo. Una vez por generación cuando los mejores y más valientes luchadores pueden reunirse Samsung entró en los torneos en diferentes formas y ganó todas las veces. De este modo el parecía invencible. Samsung podía transformarse en cualquier persona. También podía ver los temores de los corazones de sus oponentes y de esta manera se enfrentaba a sus adversarios ganando siempre los combates tomando su fuerza y manteniendo así su juventud inmortal para no llevarse las almas de los oponentes caídos para saciar la ira del emperador. Sin embargo Samsung no le bastaba ganar el torneo una vez. Debía ganarlo diez veces consecutivas para abrir el portal dimensional que supuestamente uniría la tierra con el Outworld. Hace 500 años casi había acumulado suficientes almas pero Shao Kahn fue derrotado por el Gran Kung Lao, un sacerdote del orden de la luz. Tiempo después Samsung volvió al torneo con Golo. El luchador mitad hombre mitad dragón con cuatro brazos y dos metros de altura conocido por el Príncipe del Dolor. Golo venció al monje Shaolin conocido como Kung Lao y durante 500 años permaneció invicto como campeón supremo. Después Samsung tomó nuevamente el control del torneo ganándolo nueve veces consecutivas. Y así una vez más el torneo Shaolin conocido como Mortal Kombat será sostenido por los grandes luchadores de la Tierra que se enfrentarán contra los avisarios de la Tierra. Y bueno la historia acaba ahí pero con la diferencia de que esta vez hay digamos gente que se va a enfrentar de poderosos que se van a enfrentar a este digamos a este malvado a este malvado brujo digamos final que es el que es Samsung. Y para ello pues si no recuerdo mal es Raiden el dios del trueno el que acepta digamos competir recogiendo a los mejores luchadores de la Tierra en ese momento que son ni más ni menos que Luke Kane un monje Shaolin de la que si no recuerdo mal era de la orden de Kung Lao del que se ha hablado. Sonya Blade una teniente de fuerzas especiales. Johnny Cage que es un actor un actor conocido de artes marciales pero que quiere demostrar que también es un gran luchador. Kano que es un criminal que está huyendo de Sonya Blade y otro personaje que sale en la segunda parte. Raiden el dios del trueno que sería el rival más potente de Shang Tsung digamos. Sub Zero es un clan ninja que se llama Lin Kei y controla los poderes del frío. Scorpion que también es de ninja pero del clan rival. Shirao Ryu y este controla el fuego y bueno y otras cosas como veréis más después. Y bueno también hay un personaje oculto que se consigue haciendo unas cosas concretas en momentos concretos. Esto de hecho creo que lo explicamos en el vídeo de Mortal Kombat 2. Lo explicamos junto a Voluman. Voluman es un experto de la saga y ahí explicamos mucho. Luego está Goro también que es un subjefe bastante poderoso que es bueno estos de cuatro brazos el enemigo mítico de este juego. Y por último Shang Tsung que es el digamos el hechicero que se transforma en todos los personajes de la saga. del juego quiero decir. Y básicamente es esto. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Perdón por la larguísima explicación pero creo que hacía falta un poco el guión. El guión que he leído no lo sé de memoria ni mucho menos. Cosa que sí lo sabe Voluman. Y los personajes. Los personajes que son importantes porque cada personaje tiene su historia y su cosa. Quizá los ninjas sean más parecidos en muchas cosas pero los demás tienen cada uno su historia, su motivación, sus golpes, sus maneras de ejecutarlos, etcétera, etcétera. Como buen juego de este estilo hay que vencer dos rondas seguidas y en caso de empate pues hay una tercera de ese empate. En esto como veis no hay nada bajo el sol. Arriba vemos la energía y el tiempo porque si se acaba el tiempo pues gana el que esté mejor de energía digamos que haya perdido menos ese ganaría. Y lo demás pues es un uno contra uno como estáis viendo de lucha en que podemos hacer todo tipo de ganchos e historias. Pero este juego llamaba mucho la atención por varios factores y lo hacía en un juego distinto ¿no? Porque este sin duda salió a rebufo de lo que era lo del Street Fighter 2 y obviamente era un juego que intentaba replicar su éxito. Pero al contrario de Street Fighter 2 optó por un look realista con gráficos digitalizados. Algo que ya había hecho la compañía y lo había probado en aquel juego en el Pit Fighter pero que aquí lo lleva al extremo y muy bien hecho en comparación. Y ese era uno de sus factores diferenciales. Gráficos digitalizados realistas, gore, o sea sangre, desmembramientos y algo sobre todo bastante brutal que eran los fatalities. Los fatalities que se hacían si tú llegabas al final de las dos rounds y dejabas a tu enemigo débil se quedaba como tiritando. Y si en ese momento hacías una combinación concreta de golpes y teclas le hacías un golpe especial que normalmente era devastador. Que podía ser desde quemar al enemigo, desmembrarlo, cortarlo, mil de cosas ¿no? Esto había que hacerlo en segundos cuando el personaje se tambalea, cuando te pone finish him y lo tienes que hacer en segundos. Yo normalmente nunca lo hacía, pero bueno, eso era porque no me lo conocía, no tenía el juego original. Y bueno, me contentaba con ganarles a base de patadas, golpes y bueno, al igual que un Street Fighter también hay golpes especiales. Por ejemplo, el personaje que llevo en la partida casi todo el rato, que es Scorpion, tiene ese gancho que lanza que es devastador cuando acierta al enemigo. Y te permite traer al rival, traerlo hacia ti y cuando está groggy pues le puedes pegar un golpe y quitarle bastante energía ¿no? Otra diferencia que tenía a ver con Street Fighter, además de la ambientación realista, la fatalities, el gore y esas cosas, era que también había un botón de cubrirse ¿no? En Street Fighter y otros juegos del mismo estilo tenías que irse hacia atrás y el personaje como que se cubría ¿no? Pero aquí no, aquí tenías un botón especial para ello. Era una diferencia que bueno, al principio te quedaba un poco rara, pero luego acababas asimilándola bastante bien. Y otra cosa que tenía muy buena el juego y que le hacía muy característica eran los escenarios. Algunos particularmente míticos fueron por ejemplo The Pit, el foso, que podías, una vez dejabas al enemigo inconsciente, podías darle un gancho y tirarlo abajo y que se clavara empalado. Como veis un juego del año 92 muy violento en ese sentido, muy realista, con unos golpes muy devastadores, mucha sangre. Era muy distinto a otros toques más infantiles. Buscaron diferenciarse en eso, ser más macarras, ser más transgresores. Y yo creo que lo consiguieron realmente. Y todo eso lo puedo decir a nivel de lo que es el juego en sí. A mí, yo soy, lo confieso, jugador de juegos de lucha no soy demasiado. Pero estos personajes, para mí siempre ha sido mucho más carismático, ya sé que no es lo normal, Mortal Kombat que Steve Fighter. Siempre me ha parecido más chulo. Supongo que es porque a mí el tema anime no me impresiona tanto ni me gusta tanto como a otros que les encanta. Entonces, a mí me gusta más este toque oscuro, Macarra y de eso. Y que se ve muy aquecentado en Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2, un juego que hablamos en grandes clásicos y que expande este aún más, si cabe. Siendo un juego excelente en todas sus versiones y especialmente la de PC, estaba muy, muy, muy bien en su época. A nivel de detalles técnicos, decir que, claro, cuando nos llegó esta versión PC, ni siquiera Street Fighter aún había tenido una versión digna, ¿no? Porque Street Fighter 2 había tenido aquella cosa horrible de US Gold. Y, en cambio, esta versión PC, que nos llegó a los compatibles, era muy buena. Gráficamente, vale, sí, los años han pasado, pero en aquel tiempo era impresionante. A nivel sonoro, el sonido es brutal. O sea, las voces, los gritos, las músicas oscuras, míticas... Todo está muy bien reflejado, muy fiel al juego original, ¿no? Y te dejaba con la sensación real de, jolín, tengo la recreativa en casa. Y es que ciertamente lo era, ¿vale? El juego, la versión respeta todo. Incluso estas fases de bonus, que a veces tienes que romper ladrillos, respetan muchas cosas. De hecho, incluso la jugabilidad de este juego, yo creo que esto lo tenía, ¿no? El enemigo aprendía, o sea, si lo hacías dos veces el mismo golpe, posiblemente una tercera vez no se lo hacías. Porque entonces se cubría o cambiaba la manera de hacer. Era una manera, a veces incluso tramposa, pero hacía que no se te hiciera tan repetitivo. Y cabe destacar que el juego primero te enfrentabas a todos y cada uno de los rivales, ¿no? De los rivales que os he citado, para, una vez habías pasado todos, luchar contra ti mismo, que era lo típico de la imagen. Y luego, me parece que tenías tres tandas más enfrentándote a dos rivales diferentes seguidos, ¿vale? Esto no lo hacía fácil, pero tenías varios créditos, no sé si eran cuatro, y podías repetir y seguir, ¿no? Y cuando volvías a seguir, como que al principio la dificultad bajaba un poquito. Como que te daban un poquito de margen y eso te permitía superar un poquito el tema. Cuando te enfrentabas a los dos jugadores, a los dos luchadores, digamos, tienes que ganar en un mismo round a los dos. Teniendo en cuenta que la energía, la energía, si por ejemplo vences primero a Luke Kane, por decir algo, Luke Kane, el odioso Luke Kane y sus gritos. Y actos seguidos te entraba Sonia, por decir algo. Cuando luchas contra Sonia, tu energía era la misma que te había quedado luchando primero contra Luke Kane. Con lo cual tenías que ganar a dos personajes en muy breve tiempo. Tras enfrentarte a estas parejas que te venían tres veces, si no recuerdo mal, ya luego aparecía Goro. Y Goro es un personaje así bastante grandote y todo eso que normalmente lo que tenías que hacer para vencerlo era pegar, huir. Porque era realmente terrible si te pillaba. Y una vez acababas con él, pues ya te enfrentabas a Shang Tsung. Que bueno, Shang Tsung realmente era enfrentarte a todos los rivales. Pero bueno, si como los otros rivales los tenías ya conocidos, más o menos ya sabes su manera de atacar y podías aprender más o menos cómo golpear o qué hacer. En fin, no era muy difícil. Es un juego bastante superable. De hecho me la acabé en su momento. Pero es eso, es un juego que se alarga bastante. Porque una vez acabas con tus primeros rivales y tu imagen, luego te tocan estos tres. Van a luego Goro más luego Shang Tsung. O sea que fácilmente una partidita de media hora para acabarte lo del tirón, siendo bueno, te la puedes pegar fácilmente. Espectacular, en todo caso. En aquel tiempo fue espectacular. Y es que duraba, ¿qué duraba? ¿3 megas? ¿2 megas? No duraba mucho. Y en un PC relativamente flojo, un 386 o algo así, ya tiraba muy bien. Este juego impresionaba, impresionaba. Ya os digo, tanto en lo técnico como en muchas cosas. Por lo demás, era un juego, pues eso, que... Si eras muy de Street Fighter, pues igual no te entraba, porque era la competencia, ¿no? Pero, pero como no era mi caso, yo me quedé muy, muy gratamente sorprendido con él y... Y siempre me ha gustado más la saga por eso. Además que a nivel historia me parece una historia mejor trenzada y mejor hilada que la otra. De hecho, la cantidad de juegos de Mortal Kombat es absolutamente brutal. Y hay un... Bueno, os recomendaría, encarecidamente, y os pondré aquí el enlace en el video, que escuchéis un podcast que hicieron en el complejo Lambda, donde Bonoman aporta muchísimo, obviamente. Que comentan en la saga de Pea Pai y es tremendo. O sea, ya veis ahí... Mucho detalle, comenta muchas historias, muchas anécdotas, muchas cosas. El tema Reptile, que aquí aparece como oculto. Los mitos que creaban, los personajes que se inventaba la gente, que luego acabaron apareciendo en continuaciones. Y un largo etcétera. O sea, llegando hasta los actuales, el Mortal Kombat 9 y el 10, que ya tienen incluso unos guiones currados para ser un juego de lucha. ¿Vale? Una saga que ha llegado a muchos sistemas. Pero que en PC, en MS2, tuvo esta versionaza que te dejaba patidifuso. Igual que el Mortal Kombat 2, que también tuvo una versión espléndida. Por lo demás, ya os digo, para mí, uno de los grandes juegos de lucha de PC del MS2, sin lugar a dudas, un juego que además en dos jugadores se disfrutaba enormemente. Yo lo jugué con un amigo a dos jugadores y era flipante. El juego se controla con teclado joystick y teniendo en cuenta que hay varios golpes de patada, varios de puñetazo, y además ese botón de bloqueo que lo hace un poco diferente al mítico Street Fighter 2. En fin, la pregunta es la de siempre. ¿Tú de cuál eras? ¿De Mortal Kombat o de Street Fighter 2? En mi caso, yo era más de Mortal Kombat, aunque en Street Fighter 2 también me guste. Pero este me gusta más, siempre me ha gustado más. Y, jolín, es que la versión que nos dieron en PC, nos dieron en PC, era, no digo pixel perfect, pero era muy buena. Muy buena. Muy buena y espectacular, ¿no? En cambio, pues eso, te dejaban con la cosa del tema de los fatalities, que, bueno, fue lo que creo más polémica, lo que creo más revuelo, lo que hizo que los padres escandalizaran. Bueno, ahora ponen cosas mucho peores, pero bueno, la del tiempo fue un poco escándalo. Y, bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Pero bueno, para eso salió el Peggy, se supone, ¿no? Un poco a raíz de este juego y de Doom, quizá. Que fueron los que desencadenaron y que se dieron cuenta de que había algo más que juegos para niños en este mundo de videojuegos, ¿no? Y lo dicho, versión espléndida, que nos daba esa sensación de tenerla creativa en casa de una manera absoluta. Un juego que, sin dudas, es uno de los grandes clásicos del MS-2 de lucha y, sin duda, un mítico para mi gusto. En fin, dedico este video a David Monoman, que seguro que él lo hubiera hecho mejor que yo. Pero, desde aquí, un abrazo y nada. Hasta el próximo video, un saludo y chao. ¡Gracias!